Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy estoy en la CGT, en el segundo piso. Aquí, hace aproximadamente 54 años, un doctor llamado Pedro Ara embalsamó el cadáver de Eva Perón. En rigor, los familiares de Eva Perón nunca quisieron que su cadáver fuera embalsamado. Ellos apuntaban a una decisión más tradicional, que era enterrarla en el cementerio de la Recoleta. Pero el general Juan Domingo Perón impuso su criterio y el cuerpo de Evita finalmente fue embalsamado. A partir de este hecho, de esta decisión, la historia del cadáver de Evita tuvo muchísimas vueltas, muchísimos trazos sinuosos y oscuros. Vos pensá que luego del golpe militar en 1955, el ejército, primero con Lonardi y luego con Aramburu, quería enterrarlo para, de esa manera, terminar con el mito. Sin embargo, la Armada, encabezada por el vicealmirante Rojas, pensaba una salida más drástica, directamente incinerarlo, para, en definitiva, terminar con el mito. Pero luego de este cruce de decisiones entre ambas fuerzas, que en definitiva habían realizado la Revolución Libertadora, se llegó a un final aún más extraño y oscuro, sacarlo de la Argentina. Entonces, a continuación, vas a ver un documental exclusivo, que se llama Evita, muerte, profanación y mito. Vamos a verlo. Eva Perón, Evita, fue la mujer más amada de la Argentina. Vivió de manera plena, luchando por sus descamisados. Pero Eva Perón, esa, también fue la mujer más odiada. Y ese odio, una vez muerta, se tradujo en el siniestro peregrinaje de su cuerpo durante casi 20 años. Su forma de hablar, luchar y actuar con el pueblo, le generó una larga lista de enemigos. Los militares, que veían en ella un elemento subversivo y de fuerte llegada a las clases más bajas. La oligarquía, a la que Evita acusaba de entregar el patrimonio nacional. Los otros partidos políticos, que no lograban obtener el favor, como ella, de las mayorías. Paradójicamente, el más honesto y frontal de todos ellos, fue el cáncer. Luego de un año de declarada la enfermedad, Eva Perón murió el 26 de julio de 1952. El 26 de julio también nos convoca. Yo voy a la residencia presidencial. Ahí estaba toda la plana mayor del gobierno, de los líderes sindicales, de las líderes femeninas, de los líderes del partido. Esperando noticias. Nicolini, que era ministro de comunicaciones del gobierno de Perón, muy amigo de Evita. Y dice, lamento decirles que a las 20 y 25 Evita falleció. Cumple la subsecretaría de informaciones de la presidencia de la nación, el penosísimo deber de informar al pueblo de la república que a las 20, 25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Yo creo que ese día muchos enemigos de nosotros, muchos enemigos de Evita, incluso aquellos que habían puesto en las paredes, viva el cáncer. Creo que ese día sintieron un toque de, diría yo, por lo menos de reconsideración. Que a lo mejor me imagino, a veces la naturaleza humana es peor de lo que suponemos. Bueno, allí falleció Evita. Tuvimos 15 días de velatorio. Mensas colas en medio de la lluvia. Estaba en primer año de colegio militar y recuerdo que en dos oportunidades tuve que concurrir con otros cadetes. Al consejo del liberante a ser guardia junto al féretro de Eva Perón. Pude apreciar personalmente el sentir de un pueblo, una parte muy importante y masiva del pueblo. A través de largas colas, de muchas cuadras de cola para poder rendir el último homenaje a Eva Perón. Pero también estando junto al féretro podía apreciar el sentimiento del pueblo. Porque en aquel entonces, sobre todo años después, se decía que se había enviado la gente ahí. La habían llevado a la fuerza. No, había un sentimiento popular auténtico. El funeral se llevó a cabo durante dos semanas. Millones de argentinos desfilaron delante de su cuerpo para rendir el último adiós a quien consideraron desde siempre su abanderada. Y ahí yo miraba el cadáver de Eva Perón. Y me impresionó como una belleza particular. Tenía el peinado bien tirante hacia atrás. Los dedos, la mano cruzados. Las uñas esmaltadas en color natural y un rosario blanco. Y años después, lo relacioné con que ese cuerpo frágil, que en ese entonces tenía 33 años, en 1952. Siete años antes, en 1945, esa mujer de apenas 25, 26 años de edad, esa mujer y un gremialista instrumentaron el 17 de octubre de 1945. María Eva Duarte nació en Los Toldos en 1919, hija natural de Juana Ibarguren y Juan Duarte. Huyó de la pobreza viajando a Buenos Aires, donde desarrolló su carrera de actriz. En 1944, ayudando a las víctimas de un terremoto en San Juan, conoció al coronel Juan Perón. Para ella, nada volvería a ser igual. Y lo demostró el 17 de octubre de 1945, cuando las masas salieron a la calle a pedir por la libertad de su líder, Perón. De quien los militares recelaban por su predicamento entre los trabajadores. A Perón lo llevan preso a la isla Martín García, no se va por motus propio. Y a Perón lo llevan preso porque, bueno, indudablemente veían los militares de la época que él comenzaba a hacer sombra. Y que estaba representando otros intereses distintos a los de los militares del momento. La manifestación fue totalmente pacífica. No se rompió una vidriera, no se asaltó ningún negocio, no se asaltó a nadie. La gente, lo que tenía un profundo sentido de alegría. Por eso bien decimos los peronistas que la fiesta nuestra tiene sabor a fiesta y talante de romería. Porque fue más que nada una fiesta popular, ¿no? Y la idea de que por primera vez el pueblo, orgánica, espontáneamente, espontáneamente, lograba un objetivo popular de esta magnitud. Evita en aquel momento, yo no creo mucho en ninguna de las dos posturas extremas. Ni ella como artífice de la movilización del 17 de octubre, que es una de las facetas que se cuentan. Ni ella tomando el té en la casa con las amigas jugando a la canasta, ¿no? En aquel momento hubo una movilización por parte de ella muy fuerte para contactar a todas las personas vinculadas a Perón. Mercante, Velasco, los gremios, los dirigentes, digamos, que estaban vinculados. Para que se empezara a armar la cadena y la red que pudiera ayudar a liberarlo. Cinco días después, Eva y Perón se casaron en el registro civil de Junín. La idea de la pareja era celebrar el oficio religioso el 24 de octubre. Pero la cantidad de fotógrafos, periodistas y seguidores impiden la boda. Recién podrán llevarla a cabo el 10 de diciembre en un secreto casi total en la iglesia San Francisco de La Plata. Perón tuvo que pedir, como todos los militares, veña de enlace para casarse. Y esa veña era difícil porque en esa época no estaba bien visto que los militares se casaran con actrices. Sí, con maestras, sí, con señoritas de su casa, ¿no? La fórmula sostenida por el partido laborista Perón Quijano triunfó en las elecciones del 24 de febrero de 1946. Reunieron casi 300.000 votos más que la Unión Democrática, donde confluyeron los demás partidos políticos. Perón asumió el poder el 4 de junio. Y esa mujer distinta, como no podía ser de otro modo, se encargó de hacer política de una manera distinta. Y empieza, la señora Eva Perón ya, empieza a formar lo que le llamó, este, llamó lo que era la ayuda social. Inmediatamente se sucedieron manifestaciones de un inmenso amor al pueblo, hogares de ancianos, hogares de tránsito, hogares para empleadas, escuelas de enfermeras y células mínimas que hoy se extienden por todo el territorio de la patria y representan el ejercicio de un importantísimo derecho, el derecho a la solidaridad humana. Eva se había transformado para la gente en Evita, su compañera. Pero los desplantes a las damas de beneficencia y a las figuras más encumbradas de la aristocracia, le generaron una cantidad de odios similar a la de los afectos. Eva Perón era una mujer que más que nada sobresalía por su temperamento, por su carácter. Activa, diligente, autoritaria, enfervorizada. Ella había descubierto el hombre de su vida y dijo, yo no consigo el cielo sin Perón. Pero al mismo tiempo, era, había asumido con fanatismo la causa de los pobres, de los marginados, de los humildes. Ella se sentía tremendamente orgullosa de ese rol que había asumido. Los logros obtenidos por las clases populares durante la primera presidencia de Perón y la economía creciente del país, contribuyeron para que Perón apostara a ser reelecto en los comicios de 1951. La CGT propuso que Evita fuera la compañera de fórmula, pero hubo dos grandes impedimentos. Fueron dos razones. Una, que Perón sabía que Evita se moría y que no quería dejarle al país el enorme problema de elegir un sucesor, en caso de elegir un vicepresidente. Y la segunda, ciertamente, los militares se oponían. Y Evita renunció a la candidatura. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y decisiva de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de impatria hicieron honrarme en el histórico cabildo abierto desde el 9 de agosto. No votar por Perón es traicionar al país. El pueblo argentino debe elegir la justicia, la libertad de Perón o la oposición del imperialismo y la entrega de los del de patria. La fórmula Perón-Quijano triunfó el 11 de noviembre de 1951 con el 60% de los votos. Eva, como todas las mujeres argentinas, votó por primera vez, gracias a la ley de 1947 que otorgó el sufragio femenino. Ella lo hizo desde una cama en el hospital. Su cuerpo ya no resistía. Y cuando llegaba el general, que estábamos todas las mujeres ahí, todas nos... no es que disparábamos porque el gran respeto a Perón era otra cosa también. Nos quedamos unicón y cuando agarraba alguna le decía, este... ¿para qué vienen? En general, porque nos llama. ¿Cómo nos vamos a venir si nos llama? Entonces la mira y le dice a ella, mira cómo estás, te queda solo nariz. ¿Qué querés morirte? Y ella le contesta. ¿Qué querés? Que se muere el partido. Tras la muerte de Evita, Perón se entrevistó con un reconocido profesor español experto en embalsamamiento, el doctor Pedro Ara, a quien contrató para realizar las tareas de acondicionar el cadáver de Evita. Y a mi familia no estaba de acuerdo con que la embalsamaran. El embalsamamiento del cuerpo de Eva fue una decisión de Perón, del general Perón. Y bueno, y fue una decisión que, bueno, que se acató. Poco más de dos semanas después de la muerte de Evita, el 12 de agosto de 1952, el doctor Ara comenzó los trabajos de embalsamamiento en el segundo piso de la CGT, organismo que Eva siempre había sentido como propio y donde permanecería el cuerpo. En el país, mientras tanto, el régimen peronista perdía fuerza y la oposición comenzó a planificar su caída. El 16 de septiembre de 1955, la llamada Revolución Libertadora tomó el poder. El general Eduardo Lonardi asumió como presidente. En el reparto de organismos públicos que hicieron las Fuerzas Armadas, la CGT, donde estaba el cuerpo de Eva, quedó en manos de la Marina. El cadáver que da en la CGT y cuatro diputadas, porque yo fui diputada nacional dos veces y concejal una, yo digo, ¿qué les parece si vamos a la CGT y a ver si podemos robar el cadáver? Pero cuando íbamos hablando decíamos, ¿y dónde lo ponemos? ¿Qué hacemos con el cadáver? ¿Dónde lo ponemos? Bueno, pasó llegar a la CGT, ahí estaban todos los salvadores, pero ni subí el escalón, te dejaron. Cuando las tropas que ingresaron a la CGT descubrieron el cuerpo, se organizó una junta médica para verificar si pertenecía a Eva Perón. Le cortaron un dedo para tomar huellas dactilares y un pedazo de oreja para analizar tejidos. El miedo entre los militares comenzó a crecer. Había como un temor que todos aquellos que amaban profundamente a Evita salieran a hacer justicia por mano propia, aparte con la bronca que había por el propio gobierno militar tan devastador de ese momento. Al comprobarse que el cadáver hallado en la CGT era el de Evita, comenzaron las discusiones. La Marina, con el almirante Isaac Rojas a la cabeza, quería destruirlo. El ejército, a cargo de Lonardi, enterrarlo en un lugar secreto. Triunfó la opinión del ejército. Pero el 13 de noviembre de 1955, mediante un golpe interno, el general Pedro Eugenio Aramburu derrocó a Lonardi. Aramburu siguió adelante con la idea de enterrar el cadáver secretamente y dio comienzo a la proscripción de todo lo que tuviera que ver con el peronismo. Fuimos inhibidos de nuestros bienes, fuimos abusados de latrocinio, de negociado, de corrupción. El cuerpo de Evita pasó a ser un trofeo de guerra. El 23 de noviembre, el jefe del servicio de inteligencia del ejército, teniente coronel Carlos Eugenio Mori Kenich, retiró el cadáver de la CGT y lo llevó a sus oficinas de la CIE, en Callao y Viamonte, a pocas cuadras del centro de la ciudad de Buenos Aires. A finales de 1955, se hace presente en la CGT, en el edificio de la CGT, donde se encontraba guardado el cadáver de Evita, una delegación de militares que estaba encabezado por Eugenio Mori Kenich. Este militar habla con el doctor Pedro Ara, que era la sazón, el embalsamador que había designado Perón, y lo que resuelven es llevarse el cadáver para, bueno, ocultarlo por un tiempo hasta ver cuál es el destino final que se va a ver al mismo. Bueno, al parecer, el jefe del servicio de inteligencia del ejército, el teniente coronel Mori Kenich, que era el que había retirado el féretro de la CGT dos meses después de la revolución libertadora, y que lo sometió a todo un peregrinaje, a una vejación, que había enloquecido, invitaba gente, y le mostraba en su despacho, del servicio de inteligencia del ejército, en el segundo piso, le mostraba que tenía allí el féretro, y lo tenía parado el féretro, ¿no? Sobre la relación de Mori Kenich con el cadáver, hay muchas versiones. Yo, personalmente, descreo, digamos, de las mismas, en cuanto, sobre todo, a que haya habido un contacto sexual con el cuerpo, porque el cuerpo marzamado tenía la textura de una pieza cartonada, dura, por lo tanto, es posible que esto realmente no haya sido posible. Le mostraba el cuerpo, incluso. Entonces, esto pasó con María Luisa Bemberg, la recordada cineasta, que, bueno, que, espantada, salió a contárselo a un amigo suyo, el jefe de la casa militar, que era, entonces, el capitán de navío Francisco Manrique. Manrique se lo comentó al presidente Aramburu, y, bueno, se molestó muchísimo, porque él había dado la orden de darle cristiana sepultura, que, en realidad, quiere decir, en los hechos concretos y reales, darle un entierro clandestino, ¿no? Pero darle un entierro. Antes que las acciones de Moore y Kenich tomaran estado público, el general Aramburu decidió reemplazarlo al frente del servicio de inteligencia del ejército y quitarle la custodia del cuerpo de Eva. El coronel Héctor Cabanillas se hizo cargo del servicio de inteligencia y del cuerpo de Evita. Pero, temeroso del robo del cadáver, comenzó a dormir en su oficina. Una noche, aparecieron flores en el pasillo. El secreto se sabía, y el jefe de la CIE decidió trasladar las pruebas. Así, el cadáver estuvo escondido detrás de la pantalla de un cine de la porteña Avenida Córdoba. Y, en ese tiempo, Cabanillas también sintió la presión de la resistencia peronista. Se suponía que sabían ellos, los peronistas, los dirigentes peronistas, sabían mucho de dónde estaba el cadáver, porque si uno no se entiende por qué aparecían velas encendidas, o flores en las proximidades de donde estaba el féretro, ¿no? Eva Perón volvía a ser un peligro para quienes se habían apoderado del poder. El capitán de navío, Francisco Manrique, jefe de la Casa Militar, se contactó con el Teniente Coronel Alejandro Lanuce, jefe del Cuerpo de Granaderos a Caballo y custodia oficial del presidente. Y Lanuce, Teniente Coronel, por aquel entonces, digamos, admiraba mucho a Aramburu, y además también le gustaba un poco verse mezclado en las grandes cosas. Así que le transmitió todo esto al capellán del regimiento, que era un gran amigo suyo, el padre Francisco Rodger, Francisco Paco Rodger, de la Compañía de San Pablo. El padre Rodger entra a cumplir un rol protagónico muy importante, porque es la persona que designa a la iglesia para encargarse específicamente, por pedido de Aramburu, del traslado del cuerpo hacia Europa. Un hombre clave en la ruta del cadáver de Evita fue el padre Giulio Madurini, miembro de la Compañía de San Pablo, en Milán. Madurini recuerda lo que le confió el padre Francisco Rodger. Padre Rodger, que era capellano de la escuela de marina de Buenos Aires, radunó los suos militares y dijo, «No podemos, no podemos, no podemos accettar que venga maltrattata una salma, de chiunque sea. Allora, per piacere, andate, bastonate quelli que maltratan el cadáver y me portaste la salma aquí». Cuando ebbe la salma allí, dice, «¿Ahora qué hacemos?» Y, como él estaba en Italia, dice, «La portamos en Italia porque sea al de fuera de pericolos y maltrattamientos, porque en Italia será tratada bien». El Vaticano debía estar al tanto del plan. Por eso, Rodger se trasladó a Milán para hablar con el padre Giovanni Penco, superior general de la Compañía de San Pablo. Penco debía lograr el consentimiento del plan por parte del Papa Pío XII y evitar los papeleríos oficiales que pudieran incriminar a militares y religiosos. Entonces, se imagina una manera de decirle al Papa que se va a hacer esto, y, bueno, para que el Papa esté informado, y no mucho más. Es decir, no se busca abrir un expediente, por decirlo de alguna manera, y todo un trámite formal, porque ellos creían que si se ponía en marcha toda la estructura del Vaticano, seguramente la Santa Sede no iba a dar su aprobación. Se buscó una manera de llegar. Penco fue a hablarlo personalmente a Pío XII, decirle, «Vamos a hacer esto buscando su asentimiento», que le diera la luz verde. Bueno, que asintiera. Y, efectivamente, esto fue lo que ocurrió. A cinco años de ese 26 de julio de 1952, la cúpula de la Revolución Libertadora y sectores de la Iglesia, con la falsa coartada de darle cristiana sepultura, cerraron el plan para desembarazarse de su odiada enemiga. El cuerpo de Eva Perón comenzó su secreto derrotero por Europa bajo una identidad desconocida. Está terminando el primer bloque de este documental exclusivo que se llama «Evita, muerte, profanación y mito». Como te dije al principio del programa, hoy estoy en la CGT, en el segundo piso. Precisamente en este lugar, físicamente hablando, el doctor Pedro Ara embalsamó el cuerpo de Eva Perón. Aquí mismo trabajó en soledad, tratando de cumplir un mandato específico del general Juan Domingo Perón. Lo que vas a ver a continuación, luego de la tanda, es la decisión de la Revolución Libertadora de sacar el cuerpo de la Argentina y llevarlo a Italia, hacerlo desaparecer. Aunque te parezca extraño y peculiar, la Revolución Libertadora pudo hacer ese movimiento porque fue respaldado por la Iglesia Católica Argentina y por el Vaticano. Sin el respaldo de la Iglesia Católica aquí en el país y sin el respaldo del Vaticano allá en Roma, el cuerpo no hubiera desaparecido 14 años. Entonces, vamos a la tanda y cuando volvemos a la segunda parte de este documental exclusivo Evita, Muerte, Profanación y Mito. Seguimos con Documenta. Lo que vas a ver a continuación es el segundo bloque, el bloque definitivo de un documental exclusivo que se llama Evita, Muerte, Profanación y Mito. Lo que vas a ver a continuación es la historia de cómo una dictadura militar, la Revolución Libertadora, traslada en 1957 a Milán con el apoyo de la Iglesia Católica en la Argentina y del Vaticano allá en Italia, el cuerpo embalsamado de Evita. Durante 14 años, el cuerpo está enterrado en el cementerio de Milán, no con el nombre de Eva Perón, sino con el nombre de una ciudadana italiana llamada María Maggi de Magistri. Y bajo esa identidad, el cuerpo estuvo ahí hasta que, fíjate qué paradoja, otra dictadura militar, en este caso la Revolución Argentina, en ese momento encabezada por el general Lanuse, decide devolverle el cuerpo al general Juan Domingo Perón. Fíjate entonces la parábola de la historia argentina. Una dictadura se lleva al cadáver para que el mito no le haga mella. Y otra dictadura le entrega el cuerpo al general Perón para que el mito no termine de hacerla caer, en este caso la dictadura del general Lanuse. Lo que vas a ver entonces a continuación es la segunda parte de este documental exclusivo con dos entrevistas verdaderamente claves. Una entrevista hecha en Milán, hace ya un par de años, a un representante de la iglesia, el padre Madurini, quien tuvo a su cargo el control, el cuidado de la tumba. Y también un reportaje al entonces embajador de la dictadura militar en España, se llama Rojas Silveira, quien recuerda los momentos en que él encabezó una delegación y le entregó el cadáver embalsamado de Evita al general Perón tras 14 años de misterio. Entonces, a continuación, segundo bloque de este documental exclusivo Evita, muerte, profanación y mito. Evita, la abanderada de los pobres, o ESA, que no merecía ni ser nombrada, no pudo descansar en paz desde aquella noche del 26 de julio de 1952, minutos antes de las ocho y media, cuando la venció el cáncer. La abanderada de los pobres, flores y velas de sus fieles que rastreaban los lugares donde la escondían, con juras y planes secretos de sus enemigos que temían hasta del poder de su cadáver. El 23 de abril de 1957, a bordo del buque Biancamano, partió hacia Génova un cajón conteniendo el cadáver de Evita. Para que el cuerpo no se moviera dentro del ataúd, lo rellenaron con piedras. A mediados de mayo, el barco llegó a Italia. Allí lo recibió el padre Penco, de la compañía de San Pablo en Milán, quien se encargó de trasladarlo en una camioneta hasta el cementerio Maggiore. El nombre con que era portada aquí era el nombre de María Magda de Magistris, nada en Dálmine, en la provincia de Bérgamo. Este era el nombre de la que era sepulta Eva Perón. Según la documentación, María Maggi de Magistris había muerto el 29 de febrero de 1951 en un accidente automovilístico. Fue enterrada en la fosa 41 del campo 86. Pocas personas conocían la verdad. La Giuseppina Iroldi aparteneba a la sección femenina de la compañía de San Pablo. Giuseppina Iroldi, de Padre Penko era mandada mucho spesso a visitar la tomba en que era sepulta la Eva Perón porque la vedece y reportase ogni tanto dei fiori. Actualmente, Giuseppina Iroldi, laica de la compañía San Pablo, está enterrada en el mismo cementerio donde estuvo alojado el cadáver de Eva Perón bajo el nombre de María Maggi de Magistris. Muchas cosas cambiaron durante los años siguientes. En 1958, murió el Papa Pío XII. Lo sucedió Juan XXIII. En la Argentina, mientras tanto, se sucedían los gobiernos con escaso apoyo popular y los golpes de Estado militares que los derrocaban. Juana Ibarguren, la madre de Evita, continuó tratando de averiguar dónde estaba el cadáver de su hija. Con Pío XII, digamos, se termina toda, se corta la cuestión informativa. a tal punto que la madre de Evita, en su búsqueda frenética del cuerpo de su hija, inicia gestiones directamente ante la Santa Sede y ante el propio sucesor de Pío XII, que era Juan XXIII. Y bueno, y el Papa Juan XXIII se compromete a ver si puede hacer algo, pero, digamos, la Santa Sede dice que se debe desconocer el paradero de este cuerpo. Juana, durante 17 años, reclama el cadáver de Evita a todos los presidentes de facto y constitucionales que tuvo Argentina por cartas y reclama al Vaticano insistentemente que le ayuden a encontrar el cuerpo de su hija. Sin suerte, porque todos decían que bueno, que ya iba a aparecer, que bueno, que estaba en tal y cual lugar, se daban pistas falsas. Juana Ibarguren moriría sin saber dónde estaba enterrado en realidad el cuerpo de su hija. El 23 de marzo de 1971, asumió el gobierno de facto en la Argentina aquel teniente coronel que había planeado el traslado del cuerpo de Eva a Italia. Ahora era general Alejandro Agustín Lanuce. Cuando, además de todo lo que señalábamos, de, digamos, de toda esta presión por la devolución del cuerpo, Lanuce también cree que empieza a coquetear con el peronismo, se empieza a hablar, él empieza a hablar de la necesidad de un descongelamiento, un deshielo de las relaciones con el peronismo, pero el peronismo estaba proscripto, pero asilado en Madrid. Bueno, y entonces lanza el GAN, el Gran Acuerdo Nacional, algunos dicen que en realidad era todo un objetivo político personal de ser él el candidato de ese Gran Acuerdo, el candidato a presidente de ese Gran Acuerdo. Lanuce nombró como embajador en España, donde estaba exiliado Juan Perón, al brigadier Jorge Rojas Silveira, un profundo antiperonista que, paradójicamente, debería llevar a cabo las tareas de deshielo en las relaciones. Le dije a Lanuce, tenemos que devolverle a Perón todas las cosas que le da el marco para quejarse, el cadáver, la plata, los juicios. Entonces, un día, llega el coronel Cabanilla, el embajador, y me dice, Jorge, mira, y me dio una carta de Lanuce que había que devolverle el cadáver. Para la operación de recuperación y devolución del cadáver de Evita a Perón, viajaron a Italia dos militares argentinos, quienes se encontraron con el padre Giulio Madurini. Bueno, viajan entonces para allá, para Milán, para iniciar este operativo de devolución Cabanillas y el suboficial de Sorolla, que también había llevado el cuerpo en el 57. Este que yo llamo del servicio secretario, el general, el colonel Cabanillas, el su ayudante, no sé qué le he mirado. venieron aquí y me dijeron que prácticamente si lasciaron que facesse yo toda la práctica. La exhumación del cadáver que estaba bajo el nombre de María Maggi de Magistris se realizó el primero de septiembre de 1971, 14 años después de haber sido enterrado en el cementerio de Milán. pero era una situación de mucho nervio hasta que finalmente logran abrir el féretro que tampoco les permitían, se encuentra que el cuerpo estaba, que estaba en primer lugar, lo cual esto los tranquiliza mucho, pero también que estaba, como estaba bien, se había embalsamado, estaba en perfectas condiciones. Esto genera un asombro de los operarios ahí del cementerio, algunos de los cuales empiezan a gritar milagro, milagro. Si trovarono di fronte, no a un cadavere, a una salma ancora integra, intatta, porque la salma era stata mummificada, si dice así, mummificada en Argentina y estos uomines me guardaban en face y dijeron que eran espaventados de fronte a estos, y yo tranquillizai diciendo que esto era una cosa que era avvenuta y no dovevano haber ningún timore porque era una salma de una persona morta tranquilamente y que no dovevano haber ninguna paura a tratarla. La ruta del cuerpo de Eva debía unir Milán con Madrid. En Puerta de Hierro, la residencia de Perón en la capital de España, estaban alojados junto con el general, su nueva esposa Isabelita y su secretario privado, José López Rega. El cadáver de Evita y los encargados de trasladarlo pasaron de Milán a Génova. De Génova entraron a territorio francés, Sabona, Toulon, Montpellier, Perpiñán. Luego, cruzaron la frontera para entrar en España. Le vamos a devolver el cadáver para usted esta semana no salga de acá para nada porque no le puedo decir cuándo porque usted imagínese que el cadáver de la señora vale mucho, se lo puede robar cualquier tipo para después pedir plata, se lo puede robar un peronista para después quedar bien con usted o me lo puedo robar yo. Y así digo que quédese y digo bueno quédese y se quedó. Es un día y medio de viaje sale una mañana llega el otro día a la nochecita va por tierra lo llevan en una camionetita de la funeraria Fusetti de Milán siempre por supuesto pensando que era María Maggi de Magistris por lo menos el chofer bueno la compañía que alquiló el transporte y demás. Yo andai a Madrid en avión en auto cuando solo había cuando partí de Milán el nombre de María Maggi de Magistris y este hombre bueno solo ya tiene que supervisar un día y medio el traslado tenía terror también porque pensaba que en el camino podían sorprenderlo a los montoneros o bueno no sé cualquier otra organización y tenía realmente mucho miedo pero las cosas le salieron bien un día y medio de viaje iba llamando en cada parada de cabanillas ad un cierto momento creo cuando llegaron a la frontera española con cualquier stratagemma este hombre riuscí a mandarlo al bar a beber el hombre del transporte cambió el nombre la targa del nombre todo se vía el nombre de Maggi desistir emis el nombre de Eva Perón en el centro ahí se dio cuenta el chofer del furgón que no era María Maggi sino que era alguien mucho más importante se puso muy mal pero le dijeron ahí en la frontera que tenía que pegar la vuelta cambiaron a otro furgón y bueno el hombre no quería saber nada pues no yo tengo un cometido no me hagan esto tengo que llevarlo a Madrid pero cuando se dio cuenta de toda la policía que había y todo bueno se puso muy nervioso finalmente desistió pegó la vuelta con su furgón y bueno y el otro furgón este llegó hasta hasta Puerta de Hierro para la devolución a Perón que como llega a Madrid a las inmediaciones en torno a las 8.25 es decir el día que murió Evita Cabanillas lo demora un poco para que no coincida la devolución del cuerpo con la hora de la muerte de Eva Perón por ahí me hablan a casa y me dicen bueno entre las 8 y las 8 y media entre las 8 y 20 y 8 y media llega el cadáver allá no, no, no espérate, espérate entre 8 y 20 y 8 y 25 murió Evita Perón y van a creer que lo hagan entregármelo a las 9 menos 4 bueno y así paramos un poco yo me fui ahora va a venir el cadáver y el cadáver llegó con Cabanillas en un camioncito que repartía chocolate que decían mezcla bueno sacamos el cadáver lo llevamos se abrió el cajón con una cosa de abrir lata porque el fuego era lo único que destruía lo que se hacía bueno y ahí se la vio y bueno y empezamos a hablar y después venía la parte de la entrega del cadáver a Madrid Isabelita que era un hombre que era un hombre de que de italiano que diceva Perón no reconoce la salma y Perón aduncia no dice no es propio el hombre italiano que menciona Madurini era José López Rega yo cuando entregué el cadáver de Eva empezamos a revisar y Perón le miró acá atrás de la oreja tenía ahí rorta y López Rega dijo una cosa que yo nunca pude ver revisé morir la pierna porque se acuerda el puntazo el puntazo que yo en el rosaio y se avesse la señora casi se le dico Perón Perón era de una calma extraordinaria era mi ringrazió molto de lo que yo facevo y mi diede porque fossi dunque no y y mi diedero la corona del rosario que Pio XII aveva dato a Eva cuando era andata en audiencia yo la consegna a Perón y Perón recibiendo la corona de la corona del rosario de Eva la bació de fronte a me y la mise en las manos de Eva allora el cuerpo de Evita quedó en la residencia de Madrid junto a Perón Isabel y López Rega pero las convicciones esotéricas del secretario privado del general no dejaron a Evita descansar en paz y la mantuvieron después en el el jardín de invierno y este y ahí quedó mucho tiempo el jardín de invierno pero por qué no la entierran no la dejamos acá porque yo señor embajador todas las noches hago unos pases para que los manes de la señora pasen a la señora Isabelita que duerme acá arriba entonces yo empecé a reír y me dice de qué se ríe señor embajador de usted lo perrega de qué cree que no me ría lo que me está diciendo Perón regresó a la Argentina y fue electo presidente por tercera vez el 12 de octubre de 1973 el cuerpo de Eva quedó en puerta de hierro y siguió allí cuando murió Perón y asumió la presidencia su compañera en la fórmula Isabelita recién podría volver a su país en 1974 y como intercambio de otro cadáver Montonero secuestra del cementerio de la Recoleta el cadáver del general Aramburu y pide a cambio de su devolución que traigan el cuerpo de Evita hacia la República Argentina y ahí es donde se produce López Rega creo que se encarga de todo este tema de traer el cadáver nuevamente hacia un mausoleo que iba a construirse en la lo que es en la Quinta de Olivos luego pasamos por otro tiempo también muy difícil en la familia que tuvo que ver con lograr que López Rega e Isabelita decidieran la restitución del cuerpo a la familia el cuerpo se exhibió gran parte del pueblo argentino pudo ir a darle su adiós nuevamente cuando estuvo restaurado eso es algo con lo que nunca se estuvo totalmente de acuerdo porque en verdad nosotros creemos que los muertos tienen que tener cristiana sepultura y que ella ya había sufrido mucho sobre todo todas las agresiones bueno el haber estado parada con brea el tener quebrada la nariz de un puñetazo el tener punzado el cachete izquierdo de su cara y bueno y quebradas las piernas y los brazos el tener una falange menos bueno todas situaciones muy desagradables el 24 de marzo de 1976 el gobierno de Isabel fue derrocado por un golpe encabezado por Jorge Rafael Videla Evita aún a más de dos décadas de su muerte seguía poniendo nerviosos a los militares cuando Videla asume con su junta el nuevo golpe militar en el año 76 el más sangriento de la historia decide que no puede entrar a Olivos porque allí está el cuerpo de Evita y esto le daba una imposibilidad de hacerse cargo de la residencia entonces ante nuevo reclamo de mi familia de que por favor la pudiéramos enterrar en una operación casi al cierre del cementerio a las 6 de la tarde y con un acondicionamiento especial de la bóveda porque tenía mucho temor de que Evita fuera raptada otra vez como bandera en este caso por los que estaban en contra del golpe militar tenía mucho miedo entregarla salvo que se hicieran estas cuestiones de seguridad que se hicieron es una bóveda que bueno primero que está enterrada en el segundo subsuelo a 6 metros de profundidad y que tiene todas las normas de seguridad que la junta pidió para entregarla en la extraña y permanente paradoja que es la historia argentina mientras Juan Perón descansa en la chacarita el cementerio de los pobres Eva Duarte lo hace en la recoleta el de los ricos pero el pueblo sortea a diario la enorme cantidad de apellidos que ella más de una vez acusó de vendepatrias y sortea también los de algunos que secuestraron y mancillaron su cuerpo para llegar hasta allí dejar sus flores y honrarla a esa mujer que llaman simplemente Erita está terminando esta edición de documenta y como siempre hacemos al final creo que vale presentar vale la pena presentar algunas conclusiones por lo menos desde mi perspectiva la primera es esencial ¿no? y que quizás te parece como una suerte de cliché o reiteración pero uno debería decirlo de nuevo cuánto miedo le tenían las fuerzas armadas a Evita a Evita su cadáver a Evita su mito a Evita su presencia constante entre las clases más populares empujando una reivindicación que los propios militares nunca se atrevieron a hacer por una típica cuestión ideológica esto es defender el salario incluir a los que están excluidos dar vivienda digna mejorar sus condiciones sociales en definitiva eso es lo que fundamentalmente representaba Evita y el simple hecho de menear su figura tenerla presente a los militares le provocaba un escosor yo te diría si se permite la expresión un escosor de clase primera conclusión la segunda el tema de la necrofilia ¿no? hasta que punto embalsamar un cuerpo convertirlo en estandarte cuando en rigor la familia lo que quería era que el cadáver de Evita descanse en paz esto es una tumba y cada 26 de julio llevarle una corona hacerle un acto político pero que el cuerpo esté ahí en un lugar fijo yo te diría inamovible por el tiempo y la historia y al final un un asunto que creo que vale la pena contarlo porque tiene que ver también con la historia del peronismo vos pensá que cuando cuando Isabelita ya era poder estaba al frente de la presidencia ella vivía en la quinta Olivos y vivía en la quinta Olivos con el cadáver de Evita con el cadáver del general Juan Domingo Perón y con el brujo López Rega seguramente cuando vos escuches este final te estarás preguntando Dios mío qué país el país en el que todos vivimos y en el que seguramente en algún momento Isabelita también se merecerá una historia de este ciclo que se llama Documenta chau hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal!